Pero es bueno, lo importante es que aprendas a encender el carro ahora. Es un gran avance, el 90%. Ya, eso sí. Dale, dale, dale. ¡No, no, no! ¡Ya la verdad! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Yo no prefiero estar pagando mis 50 barros de taxi y todo esto. Y el carro, ¡no! Imagínate, ¿no? Sí, ahorita me está acostando a prender. Al rato se me cae una llanta. Al rato no sé qué cosa le va a pasar eso. Yo no tengo marido para que me den de viento estas cochinadas. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Somos Crackabate, Negra y Chiquitín. No me vieron en el canal. Sí, Cris, Cris, te hemos vuelto, amigos. Y esta vez traemos un video de aprendizaje. Así es, traemos una sección chingona en el canal. Y esta vez va a ser... ¡El señor no va a dejar! ¿Quién creen que va a ser el primer integrante del club? Ya sé que Jorge lo hizo con moto. ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo paro? ¡Ah, no te enseñé a frenar! ¡Esperate! ¡Aplasta el club! Pero aquí va a ser con carro, eh. Así que con carro, sinceramente, la primera integrante va a ser... ¡La tía Terea! La tía Terea nos dijo que no sabe manejar. No entiendo por qué no sabe manejar, güey. ¿Quién me está hablando? Ni tú sabes manejar, güey. Es que sinceramente, amigos, el carro a mí no me llama la atención. Sé que es algo indispensable y todo. Pero me gusta más andar en bici. No sé, pero... ¿No quieres manejar? No sé si nada de ensayuno que toque ni me va a tocar todavía. Así que la Terea va a ser la integrante que va a manejar carro por primera vez. Y el negarín le va a enseñar. No, no. Oye, a ver. Yo soy el maestro de enseñanzas de manejo, moto, carro, triciclo, bicicleta. No hay que tractor. Yo sé manejar. Hasta tractor he manejado, bicho. Hasta... hasta planadora. Hasta planadora he manejado. Así que que pase la tía Terea. Es que ese está ausentado mucho. Uy, 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 uy. Ustedes que no es un bicho. Ya saben. No es el que pala en su bichi. ¿Y más biches? Que hagan los biches. ¿No sabe usted? Si, ahí puede. Tengo que estar guardando para la bichesa. Oye, tía. A ver, cuéntenos. ¿Por qué le surgió esta necesidad de manejar? Ah, pues la verdad es que... Se ve bonito que veo que otras amiguitas tienen sus carros y manejan pues. Pero este... Más que todo es prioridad pues de que... Ay, no, ya estoy harta de que... Ah, que vengo a la biche. Como veo que guapísima. No creo. Ahí vienen acostando los... Los taxistas. Y los que me quieran echar ray. Quieren ray, pero... Con ray feliz. Golosa. Ay, la madre. Como final feliz. Oye, tía. Entonces usted no sabe manejar nada. Nada, nada, nada. Y lo estoy haciendo y pensando porque date cuenta de que... Tú podrás vivir manejando bien y chido. Así pues. Y todo. Pero ¿sabes qué? No. Viene otro loco y te pega. ¿Qué? Pero tía, no se preocupe. Está en buenas manos aquí el regalín Chiquitín. Es el mejor maestro. Se van a manejar carro y bote y todo lo que ustedes quieran, amigos. Entonces tía, tienes unas clases de manejo gratis el día de hoy. Y esperemos que lo haga bien, tía. Así que la tía estará en el volante, amigos. Así que esperemos que lo haga bien. Así que sin más que decir. Comenzamos. Bueno amigos, ya nos dirigimos a las clases de manejo de la tía TV. Ahorita va como pasajera, ¿va André? Ahorita va como pasajera. Pero ahorita van a cambiar los papeles. Ella se va a ir para adelante y tú te va a ir para atrás. No mames. Oye. Qué nervios. O sea, yo no voy, ni siquiera yo voy a manejar el día de hoy. Estoy tranquilo porque voy a ir como pasajero. Pero siento un poco de nervios, ¿eh? Porque yo también tampoco no sé manejar. Nunca voy a aprender a manejar. No me gusta. Nunca voy a aprender a manejar. Eso dices tú, chiquitín. Pero voy a pedir unos likes para que la gente te haga manejar. Yo sé que la gente me va a ayudar. Es muy buena onda y no va a cumplir con esa meta. Para que no me vean en un volante y pueda atropellar a alguien, amigos. Entonces, la tía TV será la encargada al día de hoy de aprender a manejar. Mira. Qué pasó. Y llegamos a otro copiloto también que va a ser indispensable, don Betito. A su primera clase de TV. La estamos acompañando para que no se sienta nerviosa. No, además voy a ser su maestro. Dos maestros. Sí, uno me tiene que dar mi posgrado, pues. Claro. Confía en tío Betito porque ya es un señor con experiencia y grande. No me vayas a salir con un... Hoy porque le voy a dar un sapo. No, no, no. Porque recuerda que de viejitos a viejitos nos podemos dar sapos. Claro, claro. Así que, Nadine. Vámonos directo. Vamos a hacer las clases de la TTV. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. Bueno amigos, ha llegado el momento que todos esperaban las clases de la tía TVA. Y para eso, pues como saben, ya tenemos el gran choferazo que es el nogadín. Bueno tía, para empezar las clases de manejo, necesita usted primero conocer el carro. Déjate de mamadas, Enrique. Bueno amigos, ya que la TVA sabe el diámetro del carro... Ay, yo es que la verdad estoy nerviosa, tú hasta las 4. Mira, me están sudando las patas, ya. Todo. ¿Estás nerviosa? No, mire. Para empezar, lo primordial para manejar es la tranquilidad, tía. Si usted está nerviosa, no va a salir nada bien. Así que quiero que esté tranquila, serena, no pasa nada, el carro está pequeño. Tía, pero no que sea, estoy muy segura de manejar, pues. Mira, una cosa es la seguridad y otra cosa, ya que cuando tengas el animalote aquí frente de ti. El animalote. Sí, se mira chiquito, pero es una gran responsabilidad, pues, el manejar. No conduzca nervios. Bueno amigos, ya estamos dentro del carro. ¡Ah! Que dato tan curioso, la verdad, no lo sabía. Ahora le vamos a empezar a explicar a la TVA lo primordial. Miren, tía, antes de que usted enciendo un motor, antes de que usted toque un volante, lo primordial es... El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, obvio, hasta cualquier tonto lo sabe. ¡Oh, ya! Me habla que Dios decida. Eso. Usen el cinturón de seguridad. Mira, ¿cuánta vez ha hecho el amor en un carro? Ay, varias veces. Hasta lo he hecho en una carroza de funeraria. ¿Qué? Los enfermos, Bruce Wayne. Voy a explicar esto. Miren, tía, aquí hay tres palanquitas, ¿no? Como que, como usted quiera llamarlo. El primero es el acelerador. Ah, para rum. Ajá, obviamente para que el carro camine. El segundo es el freno y el tercero es el clutch. El clutch es para que el carro camine. Ahorita le voy a explicar eso. Bueno, ya está. Ya me entendió. Esta es la palanca de velocidades. Y este es el freno de mano. ¿Esto qué es? El volante. Eso. ¿Y esta qué es? ¿La de acá? ¿Le recuerda algo? Ah, la palanca. ¿A qué le recuerda eso? Especialidad mover y menear la palanca. El truco está saber manejar la palanca. Ah, mira. Tengo la garganta. Así para arriba, para acá, para adelante y todo así. Ah, pinche. Golosa. Golosa. Ya que le expliqué todo esto, ya me entendió todo, ¿verdad, tía? Sí. Vamos a darle marcha al carro. Tendremos el switch y de ahí le damos marcha, miren. Siempre con el clutch adentro, ¿eh? Adentro. Y aquí, miren, aquí viene la palanca de velocidades. Sí, la palanca. Aquí usted va a agarrar. Ya que usted puso primera, pone su freno, quita el freno de mano, va a soltar el freno. Ya que mete usted la primera, saque el freno y el clutch, miren. Ay, no, 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 no. Es que mira, lo meto primero, saco, meto clutch y todo. Entonces, no, 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 ya no, ya no, ya no. Me aburrí más. Me está haciendo toda totoreca ahí que le meto, le saco. ¿Así? ¿Lo voy a meter o lo voy a sacar? Lo voy a meter, lo voy a pisar. Y la perra seguía y seguía. Me lo he explicado, miren. Ya que estando la primera dentro, nada más vas a caer despacito. Ah, despacito. Es como el acelerador. ¿Y yo? Ajá. No, el acelerador es el que está acá. Por eso, como el acelerador de la moto, puede quedar despacito. Ah, si la tía me ha dejado moto. Ah, ahí está. ¿Para qué le explico? Es lo mismo. Acuérdese, ¿qué es lo primordial que le dije? El freno, el freno, el clutch. Lo primordial, tía, lo que le dije primero al inicio. Ah, la... Este, yo dando consejo, yo también estoy de estúpido. Todos usen el cinturón de seguridad. Eso. Salva vidas. Yo no quiero otro implante. Se lo meto todo. Oh, tía. Está bien, está bien. Los primeros pasos, la tía los está haciendo muy bien. No me puedo quejar de nada. Agarró la palanca. Agarraste la palanca, lo que más le gusta. Para acá. No, pégalo a la izquierda. No va a soltar el clutch para nada. Sí. La izquierda, ahora hacia arriba. Ahí está, ahí entró la primera. Eso, tía. No voy a acelerar, no voy a acelerar, tía. Váyase despacito, mire. Suelte el freno. Es este. Ajá, el freno, suéltalo. El clutch, poco a poquito, poco a poquito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Él nos apagó. Porque no soltó bien el clutch. Ah, bueno, lo voy a soltar así. Ajá, y el acelerador lo va a meter, pero despacitito. Pero despacitito, ajá. Yo lo meto. Ey, calma, con tranquilidad, ¿sí? No es nomás de meterlo y sacarlo. Hay que meterlo despacio y sacarlo despacio. Agua. Ahora, el acelerador un poquitito. Y el clutch. Ese es el freno. Ese, despacito. Ese está bien sentado. ¡A la vez! No, tío. Torezo eres tú. Tía, va a volar. Me va a decir despacito. Despacito, tía. Me dijo, es que cuando me dice despacito, despacito. Luego me dice, suelta, lo suelta. Pero, suelta el club despacito, tía, andando un delgazo. Eso. Ahí va, ahí va. Ahí va, tía, te vea. Ahí va, ahí va. Ahí va, tía, va, acelera. Te sientas, vean sus pasos. Sí, vean los pasos. Tía, miren su camino, pues. Es que me espanto que dices despacito, freno, ruesta así. Es que este me trauma. Este es mi maestro. Tía, es que si no se va, este muy rápido, vamos a chocar. Usted está aprendiendo. ¿Ya quiere usted volar? Ah, ya pues. Aquí es rápido. Estás con calma. Máxima potencia. Enciende. Ah, ahora. Pero me estás diciendo, pues. Lo enciendo, lo saco y todo. Pero dime que cómo se saca así despacito de un romplón. Despacito, despacito, tía. Otra vez. Me voy a quedar en el puro encendido. Me entiende el puro clutch. Pero es bueno. Lo importante es que aprendas a encender el carro ahora. Es un gran avance, el 90%. Ya al día. Ya al día. Ya al día de volada. Otra bestia. Vamos, otra bestia. Como hace rato. Ya. Ya. Mira, pues lo estoy encendiendo. Mira, le estoy metiéndole este clutch y todo. Pero es que este está aguado para mi calzón. Ya, excel, excel. Espacio, espacio. Espacio. No . Paradía. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Todo esto. Se va directo. Se le va como el agua a unas comanches. La Tv al principio lo hizo demasiado bien. Demasiado bien. Ya dio una vuelta. Pero ahorita están teniendo unos errores Unas complicaciones técnicas, por decirlo así De que pues se le apaga el carro No mete bien el club Ah, pues imagínate, tú como no estás manejando Así todo se te ve fácil Pero fíjale al nuevo, que pidan unos likes Para que este verga también se maneja Ah, sin criticar de allá para acá No, tía Ay, lo puede marteler, no sale yo Entonces, amigos, 30 mil likes Y el huicho se va a trepar al volante Sí, para que no ande ahí Es como yo, yo puedo agarrar tu camarote Ya, así, lo he hecho así Venga, tía, agarrar, tía No, no, no No es así que respiro, ay, no ¿Qué, tía, no? Ay, no, no, qué respiro Me mete, que meta yo esto a la mano Que lo saque yo Este tiene muchos de esas cosas No, 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 resiste Tía, vas a tener, tía Es que esto quiere calma, no va a estar peter de noche a la mañana Calma, entonces así, imagínate Es que usted va muy rápida, muy acelerada Amigos, ya te veas, se está desesperando con las lecciones de carro ¿Qué, tía, qué está haciendo? Hay una sentadilla para que se endurezca y se afloje la pata, pues ¿No ves que la pata es la que ha hecho a perder todo? Esta no lo puedo, lo acelero Esta lo saco muy de fuerza Entonces, primordial este Bueno, ya, mira, ya aprendí Pero si quiero algo prendió, ¿verdad? Sí, el cinturón Este, la llave Ahí está Mira, sí sabe, sí sabe la tía ¿Ahí está? Imagínate que ya vas con tu mayate Con el mayate lo voy a ir a destartalar Ahí está, ahí está Vamos bien, tía, vamos bien Eso, tía, eso, tía Pero mire su camino, tía La tía va viendo el pinche volante Miren su camino, tía Ahí va, tía Ahí va, tía, ahí va otra vez, va bien Ahí va la tía, ahí va, ahí va Ya, checa pues que estoy bien A ver Meto ese, ese, ese El clutch Abro, abro, enciendo Poquito a poquito así Le meto, le meto a mí ¿Qué viste? Puta madre, ¿qué pasa pues? Ya aprendí, ya aprendí Otra vez, otra vez Pero no tanto Venga, tía, venga, vamos Meto, meto el clutch Enciendo Así, saco clutch ¿Qué? Pero lo puedes Puta madre Ya, ya, esto ya me está aburriendo Ay, es fácil Todo el mundo, es fácil manejar Es fácil manejar Hasta tú lo estás comentando Y no, nada Imagínate, si apenas estoy aprendiendo Al rato que quiera yo ver Por ver, aquí me voy a ir a zampar Allá Pero dijo, tía, quería Quería aprender a este manejar por el fiche Sí, pues quiero aprender a manejar por el fiche Pues porque no quiero que me sigan manoseando Ser acosada Por esos taxistas Échele ganas entonces, tía, venga Pues ahorita yo le estoy echando ganas Pero es el pinche coche que no sirve Este va a decir que es el maestro Yo le estoy diciendo Y ahí va, Andrea Otra vez Siento Clutch, Clutch, a ver Ay, pues Míralo, pues Se le va la onda Sí Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ya, 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 ya No, prefiero estar jugando mis 50 barros de taxi Imagínate, ¿no? Si ahorita me está costando aprender Al rato se me cae una llanta Al rato no sé qué cosa le va a pasar eso Yo no tengo marido ¿Para qué me ande viendo estas cochinadas? Tía Tía No, tía Esto no voy a dejar, tía No, no, ya no quiero nada Tía, es el clutch, nada más que le hace falta Tía Es que imagínate, le meto a clutch, saco, le se meto y todo ¿Qué verga quiere ese carro? Es el carro que se está poniendo a pender ¿Cómo estás diciendo? ¿Puede el carro? ¿Puede el carro? ¿El carro, pues? ¿No será usted? ¿No sabe? ¿Que no sabe? Porque estoy aprendiendo, pues Si supiera yo, me estuvieras a mi lado No seas menso, pues Le vea la trailera No, más adelante no voy a poder Mira, me llega a mi casa ¿Ya viste? Ya me empiezo a hacer la maldad de este maestro Es que yo le ibas a poner para adelante Mira, lo me pone a ti Venga, tía, no voy a atropellar nada más Yo viste, ya estoy aprendiendo a dar las vueltas y ya te se para ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya, ya, 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 ya! Imagínate, ya estoy aprendiendo a dar las vueltas y ya te se para La última, venga tía La última, la última Vamos, vamos tía Ya, ya es que ya me tienen hasta el copete Ya es tarde, tengo que ir a trabajar Una hora después Vamos tía, eso Después de tantos intentos amigos La tía Tebea está aprendiendo a manejar Bueno, ahí la lleva Eso, despacito Ese es fácil, eh Pero cuesta un poquito manejar La tía Tebea lo está haciendo muy bien Muy buena energía la tía, eh Pero se desespera Como ve, la tía Tebea ya avanzó, eh Ya con lo que le enseñé, suficiente Ahí está amigos Ahí viene la tía Tebea Sí se fudo, vea Tía, lo logró Ay, sí ya Lo logró Ay, ni modas, entre más vieja y más pendeja Ya está, me veo en el ex Tía, vamos a chocar tía Ay, no chocamos ¿Cómo se va a ver en el ex Ay, pero si yo me quiero ver pues No ves que también me tapa el sonido No, es que el chiste es venga Allá adelante, adelante tía No, pero también ahí puedo ver si no estoy chocada Ay, me quiero ver guapísima Pues aquí Es que quiero ver si pasa algún hombre guapísimo Aquí en un carrazo Ya lo puedo ligar y todo No sabemos si de aquí Nos ahorramos lo del hotel Ya teniendo carro Ya viste Al final tiene tanta desesperación Y sí pudo Claro, pero es que ustedes no me comprenden También yo, mira Con este corte y este rostro Si aprendí a poner condón con la boca La verdad, güey, hicimos un buen trabajo el día de hoy Pues bueno amigos Las clases de la Tebea fueron un éxito Al principio se desesperó No podía Se enojaba La verdad que el mayadín es un gran trabajo como chofer Así que Ya saben Si quieren una segunda parte en esta sección Aprendan a manejar Dejen ahí 30 mil likes Y comenten Enseñan a manejar al pinche huicho Que ese güey necesito que aprenda Ya está grande Y no sabe manejar Así que amigos Apóyeme, apóyeme 30 mil likes nada más Es más chingón la bici Nuega o la bici Tenemos rodadas pendientes también Ahí que No le hagan caso a la negadín Apoyen mejor a la bicicleta 30 mil likes amigos 30 mil likes amigos Yo sé que ustedes pueden Ayúdenme, ayúdenme esta vez Bueno amigos Pues así hemos llegado Al final de este bonito video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den la explicación A tiempo Luego que estamos subiendo Aquí en Somos Quecahuate Esto fue para amigos Yo soy WinWi Chaquetín Don Betito Hasta el próximo video amigos Adiós Y si amigos Ya sé que muchos recordaron Este parque Porque aquí fue el reencuentro Del jeforrio y alchacorta